Aquí está la salida, lleva la playa en el centro, va a tocar el comando en el segundo puesto rápidamente, avanza ahí, super, ahí el ejemplar a Happy, después busca camino, el favorito, turn the dial por el medio, 7.50 por delante, lleva la playa y turn the dial, avanza en el segundo lugar en el tercer puesto, va corriendo ahí, super Happy, en el cuarto lugar, se está moviendo ahí por el medio, Ajeo, último by front, vienen a los 500 metros en el comando, lleva la playa, dos largos y medio, turn the dial, avanza ahí por el centro y afuera, está Ajeo, último 300 metros, lleva la playa, tiene 5 en la buena, en el segundo puesto está Ajeo, en el tercero turn the dial, 200 metros, lleva la playa, adelante, cómoda la victoria, segundo está Ajeo, ganando la carrera, lleva la playa, el segundo lugar interesante al final, entre Ajeo y turn the dial, atrás by front y después, super Happy.